En esta serie de casos de abusos sexuales en contra de menores de edad que le llevaremos a lo largo de esta semana se encuentra el del religioso Carlos López Valdés, es el caso que le presento. El caso del sacerdote Carlos López Valdés tiene una especial relevancia luego de que se trata de la primera sentencia condenatoria contra un clérigo pederasta en la Ciudad de México. La denuncia de Jesús Romero Colín presentada en el 2007 contra el sacerdote fue el punto de inicio de un caso que apenas en marzo de este año tuvo una sentencia. Jesús Romero Colín narra que en 1994 cuando apenas tenía 10 años asistía con regularidad a la parroquia de San Agustín de las Cuevas, una pequeña iglesia ubicada en la delegación Tlalpan en donde oficiaba López Valdés. A los 11 años Jesús Romero Colín comienza a vivir en el templo y se inicia una espiral de abusos sexuales que concluyen cuando la víctima cumple 20 años. Luego de varios años de terapia y ayuda emocional, la víctima denuncia al sacerdote y se inicia un largo proceso. A mediados de marzo de ese 2018, el juzgado 55 en materia penal de la Ciudad de México informó de una sentencia de 63 años de cárcel contra el sacerdote Carlos López Valdés al ser culpable del delito de violación contra un niño de 11 años cuando este era monaguillo en una iglesia de Tlalpan. Carlos López Valdés tiene actualmente 72 años y en unos años podría lograr el privilegio de cumplir en su casa el resto de su sentencia. Con información de Humberto Tapia, Imagen. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.